Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. La reforma política electoral es viable y está soportada por los artículos 41 y 116 de la Constitución Política Mexicana, afirmó la diputada Rocio Corona Nakamura, quien minimizó las posibilidades que existen para que ésta sea declarada inconstitucional. La PRI está aclarado que los partidos políticos nacionales no quedarán en la ofardad ni en el vacío jurídico. El plazo para presentar una impugnación son 30 días una vez que entre en vigor la reforma político-electoral. En el grueso de las disposiciones, que incluyen la paridad horizontal, empezará a correr ese tiempo desde el sábado pasado y a partir del 1 de agosto del 2018 comenzará ese plazo en lo referente a la disminución del financiamiento público para los partidos políticos, expresó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. En más información, la Procuraduría General de la República, la PGR, precisó que la detención y extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, no es un tema político pues es conforme a la ley, al recordar que Borja Angulo es investigado por el delito de lavada de dinero por un monto no menor a los 5 millones de pesos. La dependencia aseguró que la captura fue conforme a los tiempos de la investigación. El titular de la Subprocuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada, Israel Salas, comentó que la extradición no es una cuestión de urgencia, es una cuestión de procedimientos establecidos en la ley y convenio celebrado entre ambos países. Yo le agradezco por su atención en una hora más información en 44 Noticias.